¡Seguimos señores! Ahora nos trasladamos a hablar de Béisbol de Grandes En República Dominicana Miguel Tejada Laguagua Miguel Tejada Laguagua Hoy el equipo de Águilas Ibaeñas ha anunciado De manera oficial Que Miguel Tejada Laguagua Formará parte De este equipo amarillo Como mentor coach Miguel Tejada Laguagua Miguel Tejada señores Que sin duda y ustedes lo saben Ha sido un tremendo pelotero En la Liga Dominicana de Béisbol Lo ha hecho en Grandes Ligas Miguel Tejada Laguagua Y ya el equipo de las Águilas Ha anunciado que Miguel Estará como coach Especial Miguel Tejada Miguel Tejada Estará como Mentor coach Un coach Mentor Miguel Tejada Y vamos a hablar entonces Del anuncio de las Águilas Entonces después Le voy a dar Algunos detalles De los números De Miguel Tejada En Grandes Ligas Y mucho más El consejo directivo De Águilas Sibaeñas Se regocija Al anunciar El regreso A la franquicia De una de sus principales Figuras En la temporada 2024 2025 Marcará El retorno Al equipo De Miguel Tejada Quien asumirá El importante Role De coach Mentor Del staff Del dirigente Manny García Laguagua Es uno de los jugadores Íconos En la historia Aguilucha Siendo Componente fundamental De ocho Equipos Campeones En la temporada De 1996 1997 97 98 99 2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Y 2007 2008 Durante su estadía En el conjunto El Vanilejo Participó En 12 series Finales Siendo seleccionado Jugador más valioso En la temporada 2000 2001 Y 2004 2005 Pese a haber Alcanzado El estrellato En las grandes ligas Tejada Siempre dijo Presente Para vestir El uniforme De águilas Ibaeñas Durante Una época De oro Del conjunto Su liderazgo Producción Entrega Y espíritu Deportivo Lo convirtieron En modelo A seguir Para sus compañeros Y en Y es ídolo De muchos Fanáticos Tejada Es un jugador Histórico En series Post temporada De Lidón Teniendo En su poder Los lideratos De cuadrangulares Con 29 Y carreras Remorcadas Con 128 Es decir En post temporada Miguel Tejada Miguel Tejada Es el líder De cuadrangulares Con 29 Y 128 Carreras Remorcadas En semifinales También Aparece entre los mejores En anotadas Hits Conectado Doble Y bases Alcanzadas Igualmente Lo Encontramos Entre los primeros Cinco De todos los tiempos En cuadrangulares Remorcadas Carreras Anotadas Hits Y bases Alcanzadas En series Finales Miguel Tejada También Escribió Historia En serie Del Caribe Participando En 12 Ocasiones Incluyendo 9 De manera Consecutiva Del 2000 A 2008 De por vida Batea O batió En serie Del Caribe 315 Con 15 Cuadrangulares 47 Carreras Remorcadas Es el líder De Cuadrangulares Y remorcadas Anotadas Pases Alcanzadas Y dobles Y en dobles Empatados Con Luis Polonia Eso es en serie Del Caribe Que también Miguel Tejada Todos Los records De Miguel Tejada Lo ha alcanzado Señores En grandes En Series del Caribe En Liga Dominicana Y sin dudas Sin dudas Señores Que Miguel Tejada Bien merecido El consejo directivo Y todo El staff técnico De Águilas Ibaeñas Se sienten honrados De contar nuevamente Con la figura De Miguel Tejada Seguro Que En su experiencia Liderazgo Pasión Continuarán Fortaleciendo El espíritu De Águilas Ibaeñas Ibaeñas Para esta temporada Ahí estaba Miguel Tejada Para Remolcar Carrera Así que Muy merecido La llegada De Miguel Tejada Y no duden Que pronto También Veamos El número Retirado Veamos El número Retirado Número 4 En Águilas Ibaeñas De Miguel Tejada Porque Tejada Siempre Ha sido Una gloria En la liga Dominicana De béisbol Vámonos Con los números De Miguel Tejada De por vida En grandes ligas Para que ustedes vean Que también Fue un caballo En grandes ligas 8.434 turnos En grandes ligas Con 2.407 imparables 307 cuadrangulares 1.230 carreras anotadas 1.302 carreras Remolcadas 85 bases robadas Un promedio de bateo De por vida De 2.85 Un OVP De 3.36 Y un OPS De 7.92 En la temporada 2002 Que fue el jugador Más valioso Batió para 308 Se robó 7 bases Recibió 38 bases Por bolas Remolcó 131 carreras Dio un total De 34 cuadrangulares 30 dobles Un total De 662 turnos Al bate 204 Imparables Imparables En la temporada Donde Miguel Tejada Vio más carreras Remolcó más carreras Fue en la temporada 2004 Con los Orioles De Baltimore Batió para 311 Con 150 carreras Remolcadas Y dio un total De 34 cuadrangulares De 34 cuadrangulares De 34 cuadrangulares Miguel Tejada En esa temporada 2004 Que También sonó Que el jugador Más valioso Le correspondía Miguel Tejada Pero No fue así Miguel Tejada Sin duda Que goza De los precios De muchísimas personas Incluyendo de mi persona Porque lo he dicho siempre Y de toda la vida Un seguidor De la carrera De Miguel Tejada Y ya prontamente Incluso vamos a tener Una entrevista Con la guagua Miguel Tejada Para hablar De esa hermosa Y brillante carrera De Miguel Tejada En grandes ligas En la liga dominicana De esta manera Llegamos al final Del debate Radio Show Yo soy Josías Gómez Estos son los deportes Nos vemos En una próxima entrega En farmacia Ya se ve Lo primero es Servirte Después Es brindarte La mejor calidad En todos los productos Farmacéuticos Medicamentos Originales Con la mejor calidad Visítanos En la calle 5 Número 14 Los Bordas Puerto Plata República Dominicana Servicio a domicilio Llamando al 829 253 0074 Y al 829 864 9325 Laboramos De lunes a sábado De 7.30 de la mañana A 9 de la noche Los domingos Y días feriados De 7.30 de la mañana A 8 de la noche Farmacia Ya se ve Somos calidad Y seguridad En nuestros servicios Conéctate al internet Más rápido Clique Wireless En Puerto Plata El debate Radio Show Jimena VINC You Gracias por ver el video.